Bienvenidos a un nuevo video de RutaCerezera.com donde vamos a continuar con una tradición quizá que impartimos el año pasado, el año 2021 cuando probamos el estilo Winter Ale en este contexto de los videos del estilo BJCP, ¿cierto? Nos conseguimos ahí varias Winter Ale o Christmas Ale, ¿cierto? Básicamente cervezas que generalmente se hacen para la época de invierno, ¿cierto? Año nuevo, Navidad, uno puede encontrar, digamos, ese tipo de cerveza pero básicamente se trata de cierta característica que debería cumplir la cerveza para considerarse entonces ser una cerveza, entre comillas, de invierno que sirve también para, entre comillas, celebrar, ¿cierto? las fiestas de fin de año que en este caso, en el hemisferio sur, se celebran en verano, no en invierno y se celebran con mucho calor y no con nieve ni grados bajo cero como sería en el hemisferio norte, ¿cierto? Así que bueno, en este video tenemos estas cuatro cervezas que entre que aparecieron por casualidad, entre que fueron ahí de alguna forma planificadas pero sí puedo decir que yo estuve esperando un buen tiempo para probar esta cerveza porque me interesó mucho el estilo de las Winter Ale quizá porque de alguna forma me traen algunos recuerdos, ¿cierto? de esos inviernos con nieve de mi infancia y por eso yo creo que vamos a hacer esta tradición vamos a repetir esto, vamos a hacerlo todos los años aquí en rotacerbecero.com y en esta oportunidad, ¿cierto? tenemos estas cuatro cervezas estas dos, las dos primeras cervezas la Gordon Christmas y la Bon Secure no sé si está bien la pronunciación son de Bélgica esta es una cerveza, tremenda botella, una botella gigante, ¿cierto? de, no sé, parece que son 7.50 ml, no sé es de Brewery una cervecería gringa que hace esta cerveza también para invierno igual es de California en California no hace mucho frío, ¿cierto? en invierno pero igual la hacen, entre comillas, como si fuera una cerveza de invierno en el hemisferio norte y finalmente entonces tenemos aquí una cerveza chilena por fin voy a probar una cerveza de invierno, entre comillas, ¿cierto? chilena, que es de la cervecería chilena que se llama Brígida se llama Imperatrismas y de hecho este fue un regalo de Gonzo Ruth Gonzo Ruth, para los que han visto otros videos de Ruta Cervecera ha estado participando en algunos videos de Ruta Cervecera primero recuerdo que él participó en mucho de nuestro concurso fue ganador, participó en videos y luego nos hemos juntado varias veces hemos intercambiado cervezas así que ha hecho varias denunciones buenas, digamos, ahí con su ruta así que él, gracias a él, tenemos ahí esa cerveza así que bueno, antes de abrir esta cerveza y aprovechar aquí que se entiden un poco porque estas no tienen que tomarse muy frías, obviamente vamos a solamente repasar aquí brevemente el estilo de las Winter Seasonal Beer, así se llama el estilo en la guía PJCP aquí podríamos utilizar cualquier otra guía de estilo pero es la guía de estilo con la cual tenemos más cercanía, ¿cierto? aquí en el canal y bueno, dice lo siguiente estas son cervezas que sugieren un clima frío y la época de vacaciones de Navidad básicamente son como, sugieren, ¿cierto? en el fondo invierno y Navidad y Navidad, bueno, como todos sabemos como típicamente está asociado, ¿cierto? al viejito pascuero que le llamamos acá en Chile Santa Claus, me imagino que en otros países pero tiene que haber ahí nieve y todo el cuento, ¿cierto? y dice, y puede incluir especies de... festivos, de Holiday, ¿cierto? Holiday Spices Holiday, ahí se refiere a especies como no sé, canela, etcétera, etcétera azúcares de especialidad y otro producto que es un reminiscente de la época de festividades de fin de año, ¿cierto? Navidad, año nuevo esa es como un poco la idea de estas cervezas generalmente son cervezas más fuertes, más oscuras son cervezas especiadas que muchas veces tienen un cuerpo pleno y un final tibio, ¿cierto? o sea, son cervezas más alcohólicas por eso vamos a sentirle aquí deberíamos sentirle tibioza alcohólica y deberían ser un buen acompañamiento para el invierno que generalmente es frío pero en este caso no es frío es todo lo contrario es bastante caloroso, ¿cierto? así que bueno yo creo que con esta introducción necesitamos entrar más en detalle voy a dejar linkeado el video del año pasado que hicimos donde nos fuimos a full detalle comparamos el aroma apariencia sabor, etcétera, etcétera yo creo que acá simplemente vamos a hacer como no va a ser un video así como muy riguroso sino que simplemente vamos a tratar de disfrutar de esta cerveza comentarla en otro video que vi por ahí de otras latitudes hicieron un review de varias cervezas de la época de invierno ¿cierto? winter ale y estaban estas dos y la peor calificada fue la Gordon Christmas creo que esta estaba media ácida ese fue como el principal problema de la Gordon Christmas y no recuerdo si en una de estas dos también no era oscura sino que era con una cerveza bien así clara lo cual igual sería como medio extraño pero una winter ale pero igual quizá la apariencia no es tan tan importante así que bueno yo creo que ya es hora de abrir la cerveza y disfrutarla vamos entonces primero con la Gordon Christmas que podemos ver que tiene este diseño súper navideño ¿cierto? tenemos ahí una etiqueta dice Christmas aparece en la típica nieve el pino etcétera etcétera yo lo voy a hacer aquí con mucho cuidado porque no tenemos mucho espacio con esa tremenda botella que hay ahí después tenemos la Bon Secures Secures dice Noel Beer Blond ah ya dice Beer Blond así que está bien el estilo hace una Belgian Blond probablemente esta bueno la Gordon Christmas es de 8.8 la Bon Secures es de 9 grados de alcohol también tiene un diseño ahí pseudo navideño aparecen como una hoja ahí pero sí esta es una cerveza bueno dicen a él claramente en la en la etiqueta y necesitamos aquí abridor aquí tenemos este sistema ahí podemos ver que la apariencia es blonde no es para nada dark esta tremenda cerveza es la Two Turtle Doves de The Brewery dice Belgian Style Ale Brut Brut with Orange Peel and Spices bueno aquí la etiqueta aquí atrás voy a mostrar la etiqueta primero ahí de cerca y luego aquí voy a mostrar brevemente lo que dice aquí atrás donde básicamente dice a delicious new take on an old favorite Two Turtle Doves is a dark Belgian ale with enough spices to get you through the holiday season esta tiene jengibre dice ginger cinnamon canela es una holiday ale o winter ale cierto ahí cambia la cosa ahí totalmente distinto el color y finalmente entonces tenemos la imperial christmas de la cervecería chilena brígida pueden ver que de fondo aparece un árbol de navidad a todos estamos grabando este video en diciembre nos falta un poquito más de una semana para navidad por si caso así que por eso estamos grabando este video imperial stout con nips de cacao y bitter araucano ahora la navidad en chile igual se celebra no tiene quizás la misma connotación que hay en el hemisferio norte con toda esta postre y pasteles etcétera que se hacen con estas especies jengibre canela etcétera etcétera las típicas galletas de navidad que igual acá también las venden pero no es como tradición comerla acá quizás lo más tradicional vendría siendo el pan de pascua que se llama que hay dos variedades está el pan de pascua que tiene fruta confitada cierto y está el pan de pascua que tiene nuez almendras y cosas así ese según lo que yo sé es como el único entre comillas navideño distinto que se consume en navidad y esta cerveza de de esta winter ale cierto imperial christmas no son muy comunes por eso es interesante digamos que una cerveza chilena haga una winter ale en este que hace imperial christmas ahora nips de cacao está bien y el bitter araucano y ahí creo que viene la parte del christmas bitter araucano es una especie como de destilado que tiene muchas hierbas tiene creo que tiene como menta tiene como toda una mezcla de hierbas como medio parecido como la jagermeister por así decirlo lo cual de por sí ya tiene como muchas especies entonces creo que de ahí viene como la parte de christmas de esta cerveza así que veamos qué onda pero esta es la que tiene más alcohol tiene 11,3 grado alcohol y la de brewery tiene 10 10.6 por eso bueno como siempre uno va de menos alcohol a más entonces por eso lo tenemos que probar en ese orden están las cuatro servillas entonces podemos ver al tiro la diferencia aquí en el color podemos ver que la gordon christmas tiene un color un poquito más se podría decir que color como medio cobrizo la espuma ya desapareció casi que hay un poquito de espuma la bone secures no es cierto es una belgian blonde pero que debería ser especiada y es una winter ale pero el aspecto es blonde cierto está bien y las últimas dos son oscuras en cuanto al aspecto si es una entre comillas winter ale hecha derecha cierto vamos el tiro aquí con el aroma sí aquí yo no siento no le siento nada extraño yo creo que a lo mejor ese review que vi de de ese video que lo voy a dejar linkeado también a lo mejor era un batch nomás que que le salió mal o no sé diferente aquí en este caso mira fíjense que la la espuma está no sé si se alcanza a ver pero la espuma está súper densa tiene como una burujita muy chiquitita está súper interesante la espuma tiene aroma típico digamos a por ejemplo a una es como una quadruple una belgian dark ese es como el aroma que tiene cierto hace como a como a a frutos cierto tipo ciruela algo ahí quizás como de pan de pascua cierto porque igual tiene ahí algo de especiado sí sí está para mí está súper bien el aroma de esta cerveza o sea es como una especie como de belgian dark strong ale pero un poquito más especiada digamos de lo normal ese es como el aroma que tiene vamos con la bond secures que es una blonde belgian blonde también tiene aquí harta espuma blanca lamentablemente no se alcanza a ver aquí en la cámara pero tienen que creerme sí este le siento un poco más como para el lado de la miel como tiene un perfil así como medio a miel más que más que especiado le siento tanto el especiado le siento como más y ni siquiera como caramelo sino que le siento como más como perfil a miel como masa de pan masa de pan y miel eso es como le siento yo a esta cerveza sí vamos con la siguiente porque yo vamos a hacer varias rondas así que sí aquí otra cosa aquí se ve toda una complejidad digamos que tiene canela se siente también algo de jengibre tiene como medio como frutos secos también sí para mí esta de las tres que probaste ahora esta vendría siendo como la entre comillas winter ale que uno como que esperaría probar en invierno ¿cierto? ahí en la en la chimenea al lado de la chimenea ahí ¿cierto? mientras está nevando afuera eso es lo que yo me imagino para el frío me imagino tomando esta cerveza y vamos entonces con la imperial christmas de de brígida sí este tiene como un perfil imperial stout porque de hecho bueno la cerveza base no es imperial stout pero se siente como como una imperial stout dice que tiene nip de cacao y araucano yo no le siento mucho el araucano en aroma pero sí le siento como una especie como de brownie ese es como el perfil que le siento yo quizás quizás como algo herbal también entre algo como a menta un poquitito ahí yo creo que este sabor se va a sentir un poquito más pronunciado la parte del christmas ¿cierto? yo creo que vamos con la primera ronda de sabor no sé nada de acidez nada lo que decía este otro video que voy a dejar linkeado tiene digamos esta maltosidad súper interesante como como a queque casi como una especie de pan de pascua pero con con frutas pan de pascua con frutas para los que viven aquí en Chile van a ganar con salario el pan de pascua con frutas confitadas ese es como el perfil que tiene esta primera cerveza la Gordon Christmas no sé que que habrá pasado con las cervezas que probaron allá en en UK que fue donde grabaron el video ahí probaron no sé como 12 winter ale pero eran todas de Bélgica sí tienen otro tipo de están más cerca ¿cierto? para tener más variedad de winter ale de Bélgica vamos con esto que es la blonde yo creo que esta va a ser como la más entre comillas suavecita digamos de las cuatro para mí como no tiene mucho de winter ale porque lo que tenía en aroma también yo lo percibo en sabor ¿cierto? tiene como este perfil levemente que está especiado pero también le siento como como un perfil como a miel y la maltosidad es como como a galletas es como son como galletas estas galletas crackers así como club club soda me parece que no no me acuerdo como se llaman pero pero son estas galletas así como que se deshacen súper rápido no son galletas de soda sino que son una galleta que se llama club no sé cuánto club soda parece que se deshacen súper rápido ese es como el perfil que tiene la maltosidad además de algo de miel un poquitito ahí como de especiado está yo creo que hasta el momento es la que menos me ha gustado digamos en aroma y en sabor vamos con la de brewery esto está en el año 2021 me parece muy muy agradable muy muy de invierno tiene como tiene esta maltosidad tiene leve tiene algo de tostado igual que es una belgian style es decir está entre comillas siguiendo entre comillas como una receta de cerveza entre comillas winter ale tiene la la especie ahí tiene el tostado tiene algo de chocolate está muy también este quizás la quemada se le sienta bien queda como una tibieza alcohólica son 10 grados está bien que queda ahí eso si queríamos que sea una cerveza de invierno debería tener algo de tibieza alcohólica ¿cierto? vamos con la última que es la imperial christmas de brígida en sabor aparece ahí el el bitter araucano como yo mencioné el bitter araucano de hecho voy a dejar una foto para los que no no lo conocen es como una especie de bajativo que que se hace y se toma aquí en Chile pero que tiene muchas especies es como un licor ¿cierto? de muchas especies es como de color verde tiene muchas especies y hierve cosas así entonces por eso de ahí como que viene yo creo que el tema de la navidad ¿cierto? tiene también tibieza alcohólica porque tiene como 3 grados de alcohol tiene como esta tiene un amargor también yo creo que viene del bitter araucano tiene el especiado tiene se siente también como levemente herbal está bastante agradable también o sea para hacer la primera entre comillas winter ale que estoy probando está muy interesante digamos esto que tiene Brígida yo creo que va a ser una última ronda una siguiente ronda y voy a dar mis conclusiones ese vendría mi ranking entonces de este año 2022 del entre comillas invierno ¿cierto? 2022 de esta temporada de navidad y fin de año de 2022 de la winter ale que estamos probando ¿cierto? este año para mí en primer lugar estaría esta cerveza de brúberi es una tremenda cerveza súper compleja tiene harta maltosidad tiene la especie tiene la tibia alcohólica que entre comillas para entibiar el cuerpo ¿cierto? en el frío de invierno luego viene entonces Gordon Christmas que yo después de ver ese vídeo que voy a dejar linkeado ¿cierto? de la gente de UK tenía baja expectativa y a lo mejor por esa hora como que sobrepasó mi expectativa la cerveza no tiene nada que enviarle ¿cierto? a la a la de brúberi lo que sí es un poquito más quizá es como un poquito menos compleja tiene como tiene también como algo de café también es como más palado como el toffee es como no tan especial que que la de brúberi y es como más como un pan de pascua de frutos de frutas confitadas ese es como el perfil como yo mencioné luego yo vendría dejaría a Imperial Christmas de Brigida que está súper interesante también tiene su tibia alcohólica tiene este perfil especiado como herbal que viene este bajativo del bitter araucano y en último lugar yo dejaría la esta Bonesookers porque es como una blonde con un perfil como medio a galletas con miel levemente especiado que como que para mí no representa mucho lo que yo conozco ¿cierto? como Navidad ¿cierto? a lo mejor ese es como más un problema mío ¿cierto? pero pero no represento o sea yo no me tomaría esta cerveza por ejemplo en invierno en el hemisferio norte para el frío ¿cierto? a diferencia de estas otras tres cervezas que sí yo creo que serían para mí como sinónimo de un invierno ahí con nieve afuera ahí de la ventana y por eso solamente yo la dejaría en último lugar pero las cuatro son tremendas cervezas muy interesantes son complejas son bastante fuertes y yo recomiendo que prueben este estilo y también hagan su propia tradición ¿cierto? de fin de año de probar estas cervezas especiales porque nos podemos pasar puro tomando ipas ¿cierto? es como bien fome digamos que tenemos todo el año tomando puras ipas así que bueno espero que les haya gustado el video aprovechan ahí de ponerle like comentar suscribirse al canal y nos vemos entonces en un próximo video de rotacervecera.com y el próximo video que hagamos el año 2023 en diciembre de 2023 con las siguientes cervezas de invierno o winter aids ¡Gracias!